Nos invitaron a probar estas delicias de pan y los brunch espectaculares de este lugar. Pan para todos es un lugarcito en la Condesa, a un lado de la Buena Virnia que ya conocen nuestros seguidores. Y nos llevamos la sorpresa de que todo el pan es hecho con masa madre, lo cual significa que es un pan más fácil de digerir. La vitrina de la entrada nos hizo ojitos al instante, y es que todo el pan de dulce y baguettes se ve muy coqueto. Ponle pausa al menú para echarle un ojo. Nosotros escogimos mesa afuera, pero también hay opción al interior. Para comenzar yo pedí un café mocha frío, que lo preparan shakeado con chocolate mexicano. Y para calentar motores pedí la tarta de queso de cabra con frutos rojos. Y Nicole pidió el croissant de chocolate con nuez. Ella probó primero su pan y desde aquí nos dimos cuenta que esto se iba a poner muy bueno. Yo también lo probé y me encantó que tiene una cubierta crispy pero por dentro es muy suave. Sin mencionar el chocolate, una verdadera delicia. Después probamos la tarta de queso de cabra con frutos rojos, igual bastante suave y crispy de la cubierta. El queso no predomina tanto, la verdad tiene sabores muy balanceados. Nicole no perdonó el matcha latte frío y neta para que ella diga que está bueno es porque lo está. Arribó el brunch y Nicole pidió la focaccia de la casa, que trae jamón serrano y queso mozzarella. Cabe recalcar que también la focaccia es de masa madre. Yo pedí los molletes de la casa con frijoles, con hoja de aguacate, aguacate, jamón serrano, mozzarella, guda y manchego. Además de su pico de gallo. Probamos ambos platillos y compartimos de todo. Los dos estaban muy 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 ricos pero los molletes nos robaron el corazón. El lugar estuvo a gusto para platicar y la comida en general está de 10. Finalmente Masayo, la dueña, nos presentó el croissant de crema de limón, con merengue flameado encima y en corto lo quise probar. No manches, nos lo recomendó Masayo. Felicidad pura. No les miento, este croissant es una joya que todos deberían probar. La gabachilanga también quiso darle una mordida y chequen nomás. Está delicioso. Pero me dejas tantito, eh. Es como un beso de la gabachilanga ese. Tenemos una promo para ti. Si muestras este video, en el consumo de 100 pesos en pan o alimentos te regalan un café americano de 8 onzas. Promo exclusiva para seguidores de MexaTaste. Checa la descripción. Síguenos para más recomendaciones.